Más el alma Para vivir feliz Sanemos el alma Para sanar la tierra hay que sanar el alma Para vivir con calma Sanemos el alma Para sanar la tierra hay que sanar el alma Para vivir con calma Estoy en el ritmo y la corriente de la vida Siempre cambiante Dispuesta a avanzar siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Vuela libre el corazón Déjate llevar Todo lo que has vivido ha sido perfecto Ha sido debido para ser quien eres Tener eso Tener eso Sandemos el alma Para sanar la tierra hay que sanar el alma Hay que sanar el alma Para vivir con calma Para vivir con calma Sandemos el alma Para sanar la tierra hay que sanar el alma Para vivir con calma Para vivir con calma Para vivir con calma Para vivir con calma Amor Amor Amor